Constante reunión entre las diferentes direcciones de la Municipalidad de Encarnación, donde son varios los temas que se encaran con el objetivo de encontrar una solución a situaciones, como el entorno del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. El área del Hospital Regional, tenemos la obligación de trabajar, limpieza del lugar, ordenamiento de tráfico, la gente informal que trabaja en el lugar, que es una queja ciudadana que se viene registrando cada día. Bueno, tal es así que, por decirlo, estamos planificando los directores en relocalizarle a los informales que están ahí, formalizarlos, que trabajen decentemente y también legalmente. Hay varios proyectos que estamos debatiendo en la mesa de trabajo, también estamos hablando de organizar un poco el tráfico dentro de esa área del Hospital Regional, porque sabrán que en esas zonas transitan mucho las ambulancias y a veces existen inconvenientes de tráfico y un minuto o un segundo en una vida, se juega la vida de las personas que vienen en las ambulancias. También estamos hablando de otras ideas de trabajar en el municipio, de mejorar. Dentro de ellos estamos hablando de volver a canalizar los diferentes aportes o convenios que teníamos con la EBI. Hay una mesa de trabajo de varios directores que nos reunimos una vez al mes, por lo menos con ellos, y estamos canalizando, reactivar los diferentes acuerdos que existen con el municipio y la entidad binacional. La planificación ya tiene todo establecido su trabajo, tal vez así que ahora el director nos está exponiendo, se va a hacer una intervención, así como se hizo la calle Sargento Reverson. Se elaboró primero un proyecto y se ejecutó. Están concluidas los trabajos, quedó hermoso el asfaltado, y bueno, lo que ahora se va a hacer es similar a eso dentro del área de la manzana del hospital regional, hereda, vendero ambulante, etc. De esta reunión participaron todas las direcciones, considerando que se espera que para marzo inician ya con el trabajo en aspectos mencionados en esta reunión, que cada vez será más frecuente por el cumplimiento del plazo establecido.